Pero quiero seguir dialogando con los señores Gers y Figari, que además no es cosa de todos los días que uno pueda tener la oportunidad de hacerlo. ¿Qué opinan de Rolando Reategui? Ya que estamos hablando de él, que es congresista, que además no ha renunciado a Fuerza Popular, él más bien ha planteado un recambio total de Fuerza Popular, y lo que se ha anunciado más bien es un proceso disciplinario a él. ¿Cuál es la opinión que tienen hoy de Rolando Reategui? Señora Gers. Yo no voy a opinar sobre Rolando Reategui. ¿Por qué? Simplemente creo que... no es que creo, no deseo hacerlo. No voy a opinar sobre él. ¿Por alguna razón en particular? No, simplemente no deseo opinar sobre él. Parece que ha sido decisivo en estas imputaciones que las señalan a usted en una audiencia que muy probablemente el lunes se retoma, la conduzca a prisión. Así es. Y por eso digo que el testigo protegido miente cuando señala que yo dije lo que no dije. Eso es precisamente, así es como comencé conversando contigo. ¿Usted qué dice sobre Reategui? Yo creo que quizás hace un rato tú decías por qué el testigo protegido miente y eso es una pregunta...